Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores top, parte 2, ¿vale? Ya traje la parte 1, ahora toca la parte 2. Y en breve os traeré los 1000, los support y los AECs, así que os traeré la siguiente, los 10 mejores de cada línea para ir un poquito más rápido. Más que nada porque, bueno, me he dado cuenta de que si subo muchos de estos vídeos está bien, pero si los separo, digamos que pierdo más tiempo. Y con ello hago menos guías de campeones y ahora quiero darle a full a las guías de campeones que me vais pidiendo porque me estáis pidiendo muchísimas guías y me queda muchas por hacer aún. Y bueno, quiero aprovechar ahora el tiempo libre que tengo a full, así que lo he dicho, al igual que con los directos. Antes de seguir, deciros que hago guías privado, ¿vale? Para que todos aquellos que se hayáis quedan estancados en un elo bajo, ¿vale? O en cualquier elo y estéis bajando divisiones porque últimamente muchísima gente está bajando a lo bestia de divisiones. He visto gente que estaba en oro y ahora está en plata a 4 a lo mejor y dices, madre mía. Así que lo he dicho, si queréis contratar conmigo para eso tenéis mi descripción, las redes sociales, como Instagram, mis grupos de WhatsApp e incluso mi Discord. Si me escucháis un poco así como congestiono con la voz rara es porque tengo la alergia y está a tope y me está jodiendo bastísimo ahora mismo. Es lo que hay, tío. No sé si a más de uno le pasará, pero esto de alergia al polen me toca los huevos. También deciros que en la descripción, si queréis participar en el sorteo de RPs, tenéis mi link de Twitch. Se hace desde ahí, ¿vale? Yo hago directos, me vais viendo, conseguís gagopoints y os metís en el sorteo. O bien os suscribís de manera gratuita utilizando Twitch Gaming, eso ya como vosotros queráis. Eso es para otro sorteo, hago doble sorteo. Vamos a empezar con el tema de los campeones. Primer campeón, Shen. Vale, ¿por qué pongo a Shen? Vale, en las anteriores guías, bueno, si queréis ver a los que puse, hola, miráis cabrones. En las anteriores guías puse muchos personajes más agresivos, ¿no? Esta vez ya toca un champ bastante tanquecito como Shen. ¿Por qué pongo a Shen? Shen tiene un escalón increíble, ¿vale? Ha ido escalando bastante, bastante bien. Para empezar, muy tanque, aguanta mucho, ya sabéis. Daño potenciado de la Q, la barrera aquí, que es más... Digamos que con ello tiene mucho más defensa. El tema de bloquear daño con W, cosa que está rotísima. A la hora de bloquear daño para los aliados también. Digamos que la E, el provocar está muy bien para comenzar teamfights, etcétera, etcétera. Y luego la R. Evidentemente que luego en la R te le transportas a un aliado, le metes un escudaco y apareces ahí de la nada. Está bastante bien. Sí que es verdad que canaliza y te la pueden cortar, pero está muy morrota. ¿Qué es lo bueno de Shen en el meta actual? Se está jugando mucho con la ejida de fuego solar, ¿vale? Y es un ítem que le va de puta madre a Shen. Ya sabéis que Shen siempre está en medio del embolado. Se mete a full con el provocar con la E y se mete en medio de todas las hostias. Recibe muchas hostias, bloquea muchas, pero también hace mucho daño. En área, gracias a la ejida de fuego solar. Pues estás en todo el medio, vas dando básicos y cada vez ya sabéis que el fuego va haciendo más daño y demás. Pero bueno, tenéis una guía de Shen en mi canal bastante completa, incluso el Shen support, por si a uno le interesa. Shen es mejor en top, no os voy a decir que no. De support ahora ha desescalado bastante, pero se sigue jugando y se puede llegar a jugar. Así que si os interesa, tenéis la guía. Campeón número 2, Fiora. Fiora pasa como con Darius. En la guía anterior dije a Darius, y hasta que no eliminen a Darius del juego, va a estar siempre en el top. Es lo que hay chicos, os jodéis, ¿vale? Me jodo yo también. Es decir eso de la Riot Games, porque a Darius ya le ha nerfeado todas las habilidades, hasta la pasiva. Y nada, sigue estando muy rota. Fiora. Fiora lo está dando muy muy fuerte, porque Fiora es un personaje que es muy agresiva, ¿vale? Puede llegar a hacerse off-tank, a lo mejor no tan off-tank como un Jax, quizás, o como un Urgot, pero sí que termina aguantando bastante y quita muchísimo. Tiene muchísima movilidad, se quita CCs, te puede llegar a stunear incluso con la propia W, cosa que es un poco complicado, porque tienes que saber exactamente cuándo tirarla y hacia dónde tirarla. La ulti le da muchísimo, muchísimo sustain, se cura un huevo gracias a los puntos vitales, con la E tiene los básicos potenciados, puedes hacer corta de animación. Tenéis una guía de fiora muy completa en mi canal, pero porque está tan rota en meta actual, se va mucho con Bebedor de Sangre, ¿vale? Que es con el ítem mítico con el que más se está jugando con ella, por el hecho de que te metes en medio de él en bola, empiezas a dar dioses y de una, usas el Bebedor de Sangre, haces mucho daño y te curas muchísimo. Y luego está la fiora muy agresiva con el cortasendas, que pensad que Fiora tiene mucha movilidad con la Q, pues imaginaos más movilidad aún y encima ralentizando al enemigo y haciéndole daño. Porque el cortasendas, ya sabéis, mete unas cadenas, pum, te deslizas hacia esa zona, hacia el lugar, ¿no? Hacia el click. Y entonces, pues es mucho más fácil darle los puntos vitales al enemigo. Además, hay combos para cortar animaciones gracias al ítem mítico del cortasendas, por ejemplo, es un ítem de la hostia con Fiora. Pero eso sí, vas con una fiora muy, muy agresiva. Dicho esto, tenéis una guía de Fiora en mi canal, ¿vale? Tercer campeón, también tenéis una guía de Gwen en mi canal. Si no sabéis jugar mucho con Gwen, pues darle. ¿Por qué pongo a Gwen? Sinceramente, una, tenéis una guía de mi canal que está bastante completa. Y dos, nadie sabe usarla. Sí que es verdad que lo mejor, además de que ha escalado mejor de lo que estaba, porque estaba en la puta mierda Gwen. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque mucha gente salió del camp y dijo, voy a usarla full. Lo empezó a usarla full y no tenía ni puta idea. ¿Y qué pasa? Que de tanto usarlo, gente que no tiene ni puta idea o que ha de campeón a un cambio que acaba de salir, se va a la mierda. Siempre pasa lo mismo, ¿vale? Por eso mismo, había que esperar uno o dos parches a que Gwen diera un poquito el impulso, ¿no? Y parece ser que tienen bastante mejoría. Ya la gente que lo usa, lo suele saber usar, ¿vale? Los que no saben usar, lo han dejartado, porque dicen que es una puta mierda. No es del todo mal el champ. Es más, ahora se está jugando mucho con el ítem del agreditador, que está muy rota con Gwen. Y ya sabéis que para conseguir acumulaciones y tal es la hostia. Tenéis la guía muy, muy completa, así que darle. Pero es lo que os dije, ¿vale? Tiene mucha movilidad, mucho daño, mucho burst, por así decirlo. Y lo que me mola de Gwen, tío, es que... Si sabes usarla bien, nadie sabe jugar contra ti. Porque sí que es verdad que, vale, es un cambio muy sencillo. Pero es que, ¿cuántos de vosotros habéis visto a Gwen en las partidas? Habréis visto alguna, pero yo sinceramente juego en directo con subs. Juego muchísimas partidas, ya sean normales y tal. Y nunca veo Gwen. Ni en mi equipo ni en el rival. No sé vosotros, pero yo nunca la veo. Dicho esto, aprovecharla. No está del todo mal, ¿vale? Y es lo que os he dicho. Como nadie se ha jugado contra ella, pues dale a full. Y mira mi guía. Cuarto campeón, Poppy. Vale, ¿qué es lo bueno de Poppy? A ver, para empezar ya, si es que tiene mucha movilidad. Bueno, movilidad, sí. Con la W y tal, quieras que no tiene mucha movilidad. Tiene bastante aguante. Tiene el tema de la pasiva, con lo que puede llegar incluso a... Poquear un poquito y aguantar bastante. Farmea bastante bien. Tiene el tema de la Q. Puede llegar incluso a poquear con la Q. A farmear un poquitín a distancia con la Q. Tiene bastante CC. La E está muy rota. Más si golpeas contra un muro, les tuneas. La R en una teamfight es una R bestial. Le puedes hacer counter a casi cualquier campeón. Una buena R de Poppy en una teamfight. Como mandes a tomar por culo a dos o tres campeones enemigos. Tiene la teamfight hecha. Por eso mismo, la multi de Poppy está muy rota. O puedes jugar en tu contra. Porque a lo mejor le das con la R al que no quieres y salvas al enemigo. Muchas veces pasa eso. Os lo he imaginado por experiencia. Joder, el puto pelo, tío. Mira, te voy a cortar ya, eh, macho. Cala puta. Nunca estoy peinado del todo. Tengo que hacer así. Lo he dicho, ¿vale? ¿Qué es lo bueno que tiene Poppy? Es un personaje que se juega con muchos ítems diferentes. Con muchos míticos. Por ejemplo, está el tema del desgarrador divino. O contra tanques, por ejemplo. Le va bastante bien. Es más, es con el ítem que más está jugando ahora. Pero por otra parte, puedes ir con la ejida de fuego solar. Si lo que quieres es ir un poco más tanque y aguantar un poco más. O con un kiño tanque. Que yo la prefiero incluso. Porque te hace ese acelerón de velocidad. Y junto con ítems como la coraza del muerto te da mucha más velocidad. Y eso, junto con la W ya de por sí de Poppy. Que bloquea encima saltos y tal. Lo cual está muy roto. Junto con la E, pues entonces te es mucho más fácil de hacer el combo flash. Contra el muro, stunear, posicionarlo como tú quieras, etc. Y luego, por otra parte, juego bien con el guantelete para ralentizar al enemigo. Aún siendo tanque. Y como os he dicho, es un personaje que lo puedes jugar muy tanque o un poquito más agresivo. Pero es un personaje que suele ir muy a tanque y suele terminar haciendo bastante daño. Os lo aconsejo. Sí, tiene bastante buen raid y ha escalado fenomenal en comparación con muchos otros tops. Y ya el quinto y último campeón. Urgol. Tenéis una guía de Urgot en mi canal, pero sí que es verdad que tengo que actualizarla. Al menos el tema de las habilidades y los combos. Porque solo hablo del tema de la build y las runas. Aún así, bueno, tenéis la guía por si os interesa. Pero sí, tengo que actualizarla. Y hacer una de Poppy, por cierto, que no la hice. Urgot. ¿Por qué está tan rota? Para empezar, sinceramente, junto con Gnar. Yo creo que es de los tiradores más rotos en top. A ver, tiradores. Gnar sí que tiene mucho más rango, pero Urgot es a semirango. No es ni a melee, ni es a distancia. Digamos que es entre medias. Pero ¿qué pasa? Que es un personaje que, vale, como te pille, te revienta el orto, vale, por el tema de las patas. Va desbloqueando las patas. Al final te termina haciendo muchísimo daño. Y lo que me gusta de Urgot es un personaje que puede jugar mientras juegas defensivo. Puede jugar agresivo y mientras juegas agresivo, puede jugar defensivo. O sea, es un personaje que si vas muy agresivo, te mete una de hostias flipantes. Y encima tiene un daño continuo. Y si juegas defensivo intenta huir mientras huye, te puede seguir dando de hostias. Luego tiene el tema de la cuita ralentiza. El tema del error en una teamfight es bestial. Más el miedo que mete con un buen flash revientas. Etcétera, etcétera. A ver si actualizo la guía de Urgot y os comento el tema de los combos. Porque hay combos con la ult y el flash que están muy rotos en una teamfight. Dicho esto, es un personaje que últimamente se está jugando mucho con el cortasendas, tío. El cortasendas ya se ha jugado un desliz. Ya de por sí tenéis el desliz de la E. Que sí que es verdad que la animación es como que se echa hacia atrás y luego hacia adelante. Y como está gordo, pues le tarda un poco más. Pero si a eso le unís el cortasendas, tío. Que es como una especie de desliz que ralentiza al enemigo. Te es mucho más fácil no fallar la Q, no fallar la E. Y darle más de hostias. Y posicionarte mejor. Lo dicho, Urgot está muy roto. Evidentemente se juega también con ítem de tanque si quieres. Pero Urgot, a ver, si os pilláis a Urgot top, ya de por sí es muy tanque. Se suele jugar con algún mítico que sea de daño. Como el cortasendas, por ejemplo. Que está muy roto en mente actual. Así que nada chicos, hasta aquí la guía. Espero que os haya rentado. Os voy a traer la guía de los mid, los support y los AEC. Pero de los 10, ¿vale? Yo creo que voy a dejar de hacer los 5 mejores y 5 mejores. Y no los 10 directamente en un mismo vídeo. Déjame en los comentarios que os parece la idea. Yo creo que es mejor. Y lo dicho, ¿vale? Al principio del vídeo os comenté lo del tema del quads privado. Doy clases de LoL, ¿vale? Para que haya gente que se haya quedado pillada en el Elo o esté bajando muchísimas divisiones. Que me susurre por los grupos de WhatsApp o por Discord. O incluso por redes sociales como Instagram, que la miro bastante. Y subo vídeos a diarios así, funny y tal. Por otra parte, si queréis participar en el sorteo de RPs. En la descripción tenéis mi link de Twitch. Hago directos todos los días. Y el tema de los RPs es mensual. Y el tema de los sorteos. Y puede participar todo el mundo, ¿vale? Ya sea suscribiéndose con Twitch Gaming de manera gratuita. O suscribiéndose pagando. Eso es como veáis. O bien, podéis participar por el simple hecho de verme en directo. ¿Vale? Vais consiguiendo puntos y luego los caje ahí. Ni más ni menos. Bueno, dicho ya todo esto. Muchas gracias por todo vuestro apoyo. Por el tema de los likes y los comentarios. Agradezco de corazón. Compartid estos vídeos con vuestros colegas. Que también os agradezco mucho. Y bueno, un placer. Y hasta el siguiente. ¡Gracias!